Voy a mostrarte en qué estado se encuentra mi conexión a la red móvil Entonces voy a dirigirme a los ajustes, a la lupita Entonces tú también puedes realizar este proceso para verificar cómo se encuentra el estado de conexión de tu red móvil Y bueno entonces una vez estando aquí simplemente vamos a buscar el apartado de SIM Y una vez cuando estemos en esta parte nos vamos a deslizar hacia abajo Ingresamos donde dice estado de la tarjeta SIM Presionamos la primera opción y como puedes fijarte aquí dice red móvil no disponible Y bueno entonces simplemente nos vamos a regresar a los ajustes nuevamente Y bueno entonces una vez estando acá simplemente vamos a ingresar acá en la primera opción donde dice conexiones Y aquí nos vamos a dirigir en el apartado que dice redes móviles Y bueno entonces aquí nos vamos a dirigir donde dice operadores de red Y vamos a desconectar esta opción que dice seleccionar automáticamente Entonces lo desconectamos y vamos a seleccionar el proveedor de nuestra red móvil En este caso el mío es claro Entonces